contra el virus de la pobreza, ya disponemos de vacuna y de unidades suficientes para una vacunación inclusiva que esté al alcance de todos y que ofrezca oportunidades de futuro para que todas las personas podamos vivir en la plenitud que nos merecemos. Tenemos la capacidad, solo nos falta la determinación y la voluntad. Como que ya queda claro que la crisis social, la crisis global se va a alargar en el tiempo, debemos prepararnos para un largo periodo de más necesidades que van a requerir de más recursos, de más compromiso, de más redes de solidaridad entre instituciones públicas y privadas con y sin ánimo de lucro que también procuren por el bien común. Entre todos probablemente seremos capaces de darle la vuelta a esta situación tan adversa.